Música 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 Llevamos ya más de un mes, yo tengo problemas Pero se hacen pequeños, si estoy con ella Pasa que no le van los rollos modernos Pero me advierte que no me crea, que es todo en serio Siempre decimos, ya nos veremos, pero volvemos luego a pedir El mismo plato, yo no me canso de repetir Yo soy un chaval, y tú eres peligrosa Aquí lo normal, es que pasen cosas Y nadie nos daba un duro y ya llegó el euro Y fue de leer el futuro del universo Yo no escribo más de mi piel que de mi cabeza Solo no sé que me siento bien, si ella está contenta Acabaremos mal Pero eres tan hermosa Y aquí lo normal Es que pasen cosas Se funde tu metal Si te llamo preciosa Y aquí lo normal Es que pasen cosas ¡Vamos! 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 ¡Gracias!